Hace unos días subí unos videos sobre los intentos de golpe de estado por parte de por un lado el propio estados unidos del cual hay un documento en donde abiertamente hablan del derrocamiento de del gobierno de nicaragua que a mí el gobierno de nicaragua me importa tres pito pero esto es una abierta a un abierto ataque a un país latinoamericano y lo mismo ocurría con bielorrusia que intentaron desestabilizar el país ahora intervino rusia apoyando a lukashenko bueno pero todo esto uno usualmente lo piensa como que son disputas de intereses entre poderes y no es así lo que está pasando ahora y en esto tiene que ver también la la pan de trucha es que hay una guerra contra el pueblo y los poderes en realidad están aliados entre sí fíjate estas noticias que te voy a leer venezuela está usando el virus de la corona como encubrimiento para perseguir a los disidentes según un reporte el observatorio de derechos humanos dice que ha encontrado un muy muy perturbador patrón de internet intimidación y persecución contra críticos del gobierno fuerzas de seguridad venezolana están usando el virus de la corona la pandemia como encubrimiento para conducir un inquietante una inquietante campaña de fuerza total contra es una campaña una campaña de mano dura contra los disidentes de acuerdo a un nuevo reporte del observatorio de derechos humanos digo yo y todos esos que se llenan la boca hablando criticando a venezuela por qué no te cuentan esto no dudo que esto sea cierto es decir obviamente maduro es un farsante igual que los demás pero esto no te lo cuentan claro por no vaya a ser cosa que a vos se te ocurra pensar que en tu país puede ocurrir lo mismo entonces esto no te lo muestran porque porque los poderes sean quien sea están todos aliados en una guerra contra el pueblo mira esta esta otra noticia en norteamérica se apresta a retirar tropas y negocia con irán a retirar tropas de irán no de irak el presidente iraquí confirmó que recibió una misiva de eeuu anunciando la noticia el pentágono está buscando una solución diplomática con irán pero las tropas las van a retirar de irak claro vos decís por la amenaza que esto significa para irán sí pero fíjate lo que te voy a decir ahora lo que te voy a leer ahora este es hispan tv irán alerta a irak de que eeuu no garantizará sus intereses y fíjate esto irán asegura conocer mejor que nadie los intereses nacionales de irak y estos no serán garantizados con la presencia militar de eeuu es decir como es esto irán está diciendo que le va a marcar la política irak a su vecino y le está diciendo que tiene que hacer y que no hacer y los yanquis se retiran en una circunstancia como esa cuando deberían ponerse más firmes o sea los yanquis están retrocediendo cediendo el terreno a irán y además irán que la iba de antiimperialista ahora le impone condiciones a su vecino a irak que están devastados por la guerra te das cuenta como esto es una guerra mundial contra el pueblo contra nadie más esto es lo que está pasando gracias por ver este vídeo y por compartirlo gracias